¿En qué caso vos tenés que modificar esa resistencia? Por ejemplo, si vas a cambiar una tira de LED y no... Por ejemplo, por decirte un ejemplo tonto ¿No podés conseguir un LED y vos mirás que la pantalla te queda con un LED menos? ¿No hay mucha diferencia en la imagen? Por ejemplo, decís, ¿ahí modifico la resistencia? No, yo la resistencia, yo la corriente se la bajo a todos los aparatos A todos los aparatos, porque te va a durar más el televisor Porque el LED te va a trabajar a mitad de, digamos, de... A ver, el LED se quema por tiempo, por horas de vida, digamos, útil Y porque trabajan, digamos, exigidísimo O sea, trabajan... El LED es así, el LED viene por potencia Generalmente los LED son de 3,5 volt Los de 3 volt son de 3,5 volt Y son de 1 watt Vos para llegar a 1 watt necesitas más o menos 320-330 mA Esa cuenta te da 1 watt de potencia Y los de 6 volt necesitas menos corriente La mitad de corriente para llegar... No, en realidad no, los de 6 watt necesitas la misma corriente Porque los de 6 watt, perdón, los 6 volt son de 2 watt ¿Por qué? Porque un LED de 6 volt no existe Lo que son los LED de 6 volt son 2 de 3 adentro Los LED de 6 volt son 2 de 3 internamente Por eso son de 2 watt ¿Por qué? Porque cada uno es de 1 watt Y la corriente es la misma La corriente es 350 mA Que por 6 volt te da más o menos 2 watts Bien Estoy quedando sin batería Entonces, respondiendo a tu pregunta ¿Cuándo le bajo la corriente yo al aparato? Siempre Siempre le bajo la corriente Cuando le reparo Ya sea que le pongo tiras nuevas Tiras usadas O le cambio los LED Siempre le bajo la corriente Más o menos a un 30-40% Depende Si se la puedo bajar un 50% Y no cambia mucho el brillo Como el caso que les comenté hoy Que la bajé un 50% Y la verdad que Fue perfecto Es más, lo tengo en la sensación ¿Cómo chequeas el brillo de la pantalla? ¿Cómo chequeas el brillo de la pantalla? Que sea el óptimo para la imagen Te doy un ejemplo Yo, por ejemplo, soy rechicato Sí ¿No? A mí me da una pantalla con un 20% de los brillos Y capaz que ni me dé cuenta Claro Es más A ver Yo te bajo el brillo de la pantalla De los LED Y vos ni te das cuenta Que te la bajé Si no, yo no te digo Porque más Yo a veces no Suelo no decírselo al cliente Aparte no te das cuenta Que capaz que ni bajaste el brillo Se bajó la corriente Pero el brillo sigue igual Exacto No es muy notorio a la vista A ver A 330, 340 Y se ve bien O sea, tienen un brillo óptimo Por supuesto que no es el El de 350 mA Pero vos lo ves bien Puedo asegurar que lo ves bien Por supuesto que lo ves mucho mejor A 350 mA Pero ¿Qué pasa? Ese LED Así se va a quemar también ¿Podés dejarlo sin bajar la corriente? Sí, si vos cambiás todos los LED Ponés todos los LED nuevos No querés bajarle la corriente Porque decís Bueno, no sé El televisor es mío Y quiero que se vea Como de fábrica Cambié las tiras nuevas Y quiero que Que se vea Pero lo mejor que se pueda ver Este televisor Bueno, lo podés dejar Con tiras nuevas Pero bueno Te va a durar menos Eso seguro Te va a durar menos tiempo Porque los hacés trabajar al palo A ver, es como decirte Me puedo ir hasta Buenos Aires Con el auto a 2.30 Y como poder puedo Pero si el auto al límite Labura a 2.30 Y bueno Tengo mucha más posibilidad De romperlo Que si voy a 150 Mecánicamente ¿Me explico? Como poder Lo puedo dejar Pero O sea, siempre estoy más al límite De que De que algún LED falle Y como los LED Suelen estar en cadenas De series Digo que cuando falla uno Seguida se desbalancea todo Y se quema la serie completa A veces Es raro que se quema uno solo Puede pasar Pero a veces se quema uno A veces se quema el 10 A veces Eso depende de la configuración ¿Y normalmente En qué porcentaje subís La resistencia? A ver La cuenta es clara Si vos querés bajar La corriente a la mitad Duplicás el valor De la resistencia No hay Hoy, por ejemplo Ese valor Yo le No sé si ¿Alguno tiene ahí Una aplicación Para resistencia paralelo? Creo que tenía Una resistencia De 1,7 Perdón De 2,7 Y 4,7 En paralelo Igual tengo fotos ahí Ahora después Se las mando el WhatsApp Creo que era 2,7 Y 4,7 Que creo que eso Da 1,7 En paralelo Da una resultante De 1,7 ohm Si no me equivoco 2,7 Y la otra 4,7 O sea Tenía Cada rama 1,72 Claro 1,7 Exacto Lo que le puse Fue De 3,3 O sea Una resistencia 3,3 Que es el doble De 1,7 La corriente De esa Ahí Les mando fotos Para que lo vean Es más Ya las mando al grupo Y después Si quieren las comparten Las ven todos Ya les mando Todas las fotos al grupo Si quieren las vemos por acá La corriente inicial Era de Original ¿No? De 150 Milliampere Con un equivalente De 1,7 ohm Que son las dos En paralelo Que les estoy diciendo Si yo sacaba La de 4,7 Ya me quedaba 2,7 Bien Y la corriente Y la corriente Se iba A 100 Milliamper De 150 Bajaba a 100 Milliamper Lo quise bajar Un poquito más Y le puse Saqué las dos resistencias Terminé sacando las dos resistencias Y le puse 3,3 Que es justamente El doble De 1,7 Y me quedó Una sola Claro Una sola Saqué las dos originales Puse una sola De 3,3 Y me quedó En 76 77 Milliamper Y se veía Pero Perfecto Esperen que La foto Es que en realidad El LED Una vez que enciende Más o menos La intensidad lumínica Es siempre la misma Sí Igual A ver Si me decís ¿Se notan? Sí, se nota Brilla menos Sí, un poco Pero ya brillando Brillando el 50% Ya es buena La Pero vos Que cambiaste En una línea sola O sea Tenés que cambiar Las resistencias En las 3 líneas Tenés 3 transistores En las 4 Exacto Ahí le mandé Las fotos Si alguno Las quiere compartir Se los explico Esperen que ponga Para compartir Yo cambié Las 4 Obvio Porque si no Iba a dejar Un canal Con 80 Milliamper Y los otros 3 Con 150 Entonces lo que hice Fue Cambiar Las 4 canales Que me llamó La atención Porque esta placa Supongo que Por ser viejita Usaba Unos transistores PNP PNP Porque Yo veía Que las resistencias La resistencia Suele ir De un lado La resistencia Siempre va a masa Y del otro lado Va al surtidor ¿No? Del MOSFET Y el surtidor No suele ser La carcasa Del MOSFET Lo que es la carcasa Es el drenador Pero yo tenía Continuidad En la carcasa O sea Las dos resistencias Paralelo Ahora si comparten La imagen Me lo van a entender Entonces No No era muy lógico El circuito Porque si yo A ver Les vamos a ver Esta no A ver el dibujo Acá está Acá Si ustedes miran La resistencia De variación Una punta La resistencia Siempre va a masa Y la otra Pura Va al surtidor ¿Bien? Cuando vos tenés Un encapsulado De un MOSFET Ahora cuando vean La foto Era un encapsulado SMD Que vos tenés Un conector acá El otro conector acá Un SMD Ahora si comparten Se van a dar cuenta En la foto Y acá tenés La carcasa ¿Verdad? La carcasa Siempre es En el MOSFET Es el Denador Como El colector En un transistor Bupolar ¿Y qué pasa? La resistencia Me daba Continuidad Me daba Una punta De la resistencia Me daba masa Perfecto Y la otra No me daba Continuidad acá ¿Se entiende? Que sería El surtidor Me daba Continuidad Arriba Me daba Como que estaba Unida acá Y digo Pero pará Acá hay algo Que no Hay algo mal Que no anda bien Diría Y estarían cortos El MOSFET No, no, no Porque el sensor Estaba funcionando Entonces dije Empecé a ver Pero pará Acá No puede ser Porque siempre La resistencia Esta va al surtidor Porque es más Lo ven acá En el dibujo Pero me medía Continuidad Esa en realidad Eran dos resistencias Como yo les comenté Una de 4.7 Y otra de 2.7 ¿Bien? Bueno Me medían continuidad A la carcasa Y la carcasa Yo sé que es el drenador Dije Pero pará ¿Qué pasa? Acá hay algo raro Bueno ¿Qué hice? Busqué el datasheet Y me di cuenta Que no era un MOSFET Era un transistor ¿Bien? Y era un transistor bipolar ¿Y un transistor bipolar ¿De qué tipo? De tipo PNP O sea Con la flechita acá Y esto acá Me salió Bien Y el colector O sea En el transitorio Esto es base Colector Emisor Y vos decís ¿Pero cómo? Va al colector Cuando tendría que ir al emisor No Va al colector ¿Por qué? Porque es un PNP Porque el emisor Va a positivo Y el colector Va a masa ¿Se entiende? Entonces está bien Como estaba conectado Estaba yendo acá Al colector Porque el colector Es el que tiene que ir A masa O sea que la resistencia Estaba acá No sé si me entienden O les hice un barrio Sí Sí No Como es un transistor PNP El colector va a masa En el medio tenía la resistencia Estaba bien que fuese acá arriba El camino O sea El circuito equivalente Sería este La representación ¿No? Esto es así Esto es así Esto es un transistor Con la flechita para adentro Porque es PNP Esto iría Al Al más B Digamos De los LED Al D más Al positivo Y esto En realidad Perdón Esto iría a la tira de LED ¿No? De este lado Acá estarían los LED Este sería el bloque De tira LED Lo voy a hacer en un bloque Y después Sí Al B más Los LED ¿No? Y esto iría A esas dos resistencias Que se las voy a dibujar Con una sola Y ahí A más ¿Entiendes? Entonces tenía la lógica Que me midiera continuidad Con la carcasa ¿Por qué? Porque la carcasa es colector Pero dije ¿Pero cómo colector? Si colector va a positivo Salvo que sea un PNP Y el transistor era un PNP Lo busqué en el DataGid Y era un transistor PNP O sea Era un transistor bipolar Y tenía esa forma así de Sí Compartan la foto si quieren Así les explico Lo van a ver bien en la foto ¿Alguno que tenga el WhatsApp web ahí? No, yo no ¿Lo tenés? Sí Pues comparto todas La que quiera Hay la primera una Que dice 150 mA Que hice la medición De la corriente Creo que la primera Después Ahí está original Creo que Están con las resistencias originales ¿Está? Claro, ven Ahí está 150 mA Me marca el tester Sí, exacto Ahí están los cuatro transistores Esos con ese Con el conector del ramal de LED Y está abierto Yo le desconecté un cable Eran seis cables Cuatro retornos Y dos positivos Que estaban unidos Los dos del medio del conector Están unidos entre sí Y los otros cuatro Son retornos A ver si tenés la otra foto Bueno, esa es la placa driver No sé si hay otra Que se vean las resistencias A ver Hay una que se ve Que está de arriba La que está de arriba Se ve no Esa ¿Qué está? Sí Bueno, ahí no Ahí ya está modificada Creo que había otra ¿Sí modificar? Me parece que sí De las primeras Que se ven las resistencias Originales Esa pues Ahí está Ahí se ven Las resistencias Originales Que eran dos No sé si Yo no las puedo marcar Pero ¿Estás? Claro Esas dos En ese No, a ver Perdóname No Esas ¿Estás? Esas dos En ese canal Exacto Las dos que se repiten En el canal de abajo Esas Exacto Las otras dos Y las otras dos De abajo Si observan Bueno, no se ve bien Pero tenían continuidad Con la carcasa Que era el colector De un lado Y del otro lado Estaban a más En una de las fotos Está la resistencia Las resistencias cambiadas Ya Ya le saqué los dos valores Y le puse una sola De 3,3 Y la corriente bajó De 150 miliamperes Que se ve ahí En la primera foto Que puso Gustavo A creo que 79 78 No me acuerdo Y les puedo asegurar Que el brillo Era exactamente el mismo Exactamente Ahí bajó A la mitad Sí 50 79 Sí Exacto En realidad La foto anterior Esa ya es Con la resistencia Cambiada Ya están cambiadas Ya con 100 miliamperes Es mucha de bajada Igual De 150 Sí Imagínense que A ver Lo podría haber dejado En 100 miliamperes Lo ideal hubiese sido Dejarlo 100 miliamperes ¿Por qué? Porque presten atención Una cosa Son leds que están preparados Para laburar Hasta 300 miliamperes Aproximadamente De fábrica Estaban puestos A 150 miliamperes Porque es lo que yo medí ¿Bien? O sea que lo podía haber dejado En 100 miliamperes Tranquilamente Iban a estar A un tercio De la capacidad De trabajo Trabajan a 300 miliamperes Estaban puestos en 150 Lo dejaba yo en 100 Hubiese sido Lo ideal Pero ¿Saben por qué Lo bajé más? Porque los leds No los soldé Con la plancha Y al no soldarlos Con la plancha Y no Que estén bien Bien apoyados Que si bien quedaron apoyados Pero no es el mismo apoyo Que de fábrica Obviamente Los soldé por arriba Entonces Para que esos leds No calentasen Preferí bajar Un poquito más todavía La corriente A 80 miliamperes Que yo sé que No van a calentar A 80 miliamperes Saquemos la potencia Al led Calculemos que le caen 3,2 volt 3,3 A 80 miliamperes Es muy poca la potencia Es muy poquita la potencia Que van a disipar esos leds Entonces por eso Preferí en este caso Bajarla todavía Un poco más Solamente por eso Pero lo ideal Hubiese sido Dejarla en 100 miliamperes En este aparato Pero bueno Acá se ve En 7 Se quedó Claro Y más adelante Y en el medio Hay otra que dice 80 miliamperes Que esa Lo hice Ahí que dice 79,8 Esa lo estaba probando Fíjense que le puse Una resistencia Si no más Por arriba De las grandes Que era una de Uno Porque ahí fui probando Era una de 1,5 Y una de 1,8 Eso me da 3,3 3,3 Entonces yo ahí Con ese valor Ya me di cuenta Que iba a andar bien Entonces Si vos modificaste Una sola Y tenés las otras Tres conectadas No se apaga El televisor No Fijate que no No se apagó Porque yo ahí Estaba el televisor funcionando Modificando una sola línea Una sola línea Había modificado Si se me apagó Cuando le puse La legela De 4,7 ohm Que ya era mucha Muy alta la resistencia Y Sensaba que era Muy poca la corriente Entonces Se apagaba Prendía y se apagaba Menos de 60 y 70 y pico Ya se te apagaba Exactamente O sea que podemos jugar Pero tampoco Bajarla tanto Porque Ya no Si nos pasamos De mucho más Del 50% Sí Habría que sacar Como que si fuese No le he quemado Y sí Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Sí, Gustavo O sea que Siempre que nosotros Recibamos un tele Que tengamos que cambiar By light quemado O corto Lo que sea Automáticamente Tenemos que venir Al driver Y bajarle la O sea El trabajo lógico Sería Venir acá Y bajarle un poco La intensidad Sí Yo conozco Muchos Muchos técnicos Pero muchos Eh Que entra Un LED Por el fusible O porque le repararon La fuente Y le reparan la fuente Y aparte le bajan La corriente Siempre O sea Televisor que les entra Le bajan la corriente Yo eso no lo hago Por varios motivos Primero Pérdida de tiempo Segundo Que le estás reparando algo Por el cual no entró Tercero Que te estás Eh Te estás perdiendo Laburo a futuro Le va a durar toda la vida El televisor No Así no Obvio Pero vos Yo te puedo asegurar Yo les voy a mandar Textos de grupos De whatsapp Yo estoy en muchos grupos De whatsapp De técnicos A nivel país Donde Bueno De todos lados Y leo a veces Cada cosa que dicen No Yo le bajo Por más que entró Por el fusilio O por el pin de antena Le bajé la corriente Porque preguntan ¿Cómo se le baja la corriente A tal LED Que me entró Por el pin de antena Y le quiero bajar la corriente Para quedarme tranquilo A ver Sí Te puede pasar Que el tipo Se lo llevó Y vos le arreglaste la fuente ¿No? Y se lo llevó Y a la semana Te lo trae de vuelta Porque el televisor Prende Pero no tiene imagen ¿Y cómo le explicás Al tipo Que vos le arreglaste la fuente Sí Que el televisor No prendía Pero que ahora Prende Pero no tiene imagen O sea Es un tema Pero ¿Qué probabilidad Tienes De que te pase A la semana O a los 20 días O al mes? Capaz que nada O capaz que una No Hay que hacerlo Justo No Y aparte Otra más Vos te podés mandar Una macana Tratando de bajarle la corriente Podés Sin querer hacer algo Y terminar Perjudicando Pero yo les puedo asegurar Que lo hacen Le bajan Entra por lo que entra Le bajan la corriente No Yo solamente bajo la corriente Cuando reparo Un problema Backlight Si no No le bajo la corriente Nada No me voy a estar Enroscando Y perdiendo tiempo Con Bajar la corriente Algo que entró Por un problema De que no andaba El HDMI Que se yo No sé Aparte tenés que medir Muy bien el equipo Porque si vos limitabas Demasiado la corriente Probablemente Deja de funcionar Porque no tienes La corriente suficiente Sí Pero lo hacen Lo hacen Les puedo asegurar Que lo hacen Para quedarse tranquilo No sé si para ganarse Al cliente No te vuelve nunca más Ese tipo no te lo trae más Porque le va a durar Toda la vida Te lo va a traer Por otra cosa Claro Pero yo prefiero arreglar Una cosa que esté bien arreglada Y que a la semana Se le explote la otra ¿Me entendés? Pero lo que yo Arreglí Que le viene Pero el tipo no entiende ¿Cómo le hace entender Que vos le arreglaste la fuente Y que ahora Te sorprende Pero se le quemaron los ledes ¿Sabes lo que me pasó hoy? Mirá No te hago escuchar el audio Porque Es un pariente Mi señora Capaz que se me enoja Me trajo un tele Para arreglar Que no le prendía ¿Viste? Bueno Lo primero que fui a mirar Es la fuente Un fusil de quemado Tenía Oh buenísimo Corazos Puse fusible Salió andando como piña ¿Viste? Lo probé dos tres veces más Prendía lo más bien No tenía ningún problema Lo prendía Pagué 32 millones de veces Fantástico Lo llamo Llevátelo Listo Se va A los dos días Me llamo Me dice Oh Gustavo No tuve tiempo de probar El televisor Lo estoy conectando Y no anda Me dice ¿Cómo que no anda? Lo probé 40 veces Antes de salir de acá O sea Eso me rompe el coco Cuando me dicen No anda Y acá lo probaste 20 mil veces ¿Viste? Y no tenía ningún problema Se me ocurrió decirle Se me ocurrió decirle Me digo Mirá Fíjate Tendrás un problema Porque ya me estás diciendo Que dos televisores Te pasó lo mismo Le digo Y vos estás usando La misma toma ¿No tendrás un problema Vos en tu casa? Le digo Por las dudas ¿Vos sabés que a la media hora Me llaman Y me dice ¿Vos sabés que no me andaba la toma? No le andaba Le enchufo a la pared El televisor lo conectaba En otro lado Y andaba perfecto Pero si podría decirle eso Capaz que me traía El tele de vuelta Seguro Ahora Y yo lo probaba Y andaba bien Pero ¿Y por qué se le habrá quemado El fusible? Capaz que Capaz que tiene problemas eléctricos Ahí en la toma En el roteo En el toma Hasta que dejó de andar Los más probables Posiblemente Posiblemente Sí Pero bueno Imaginate si vos a ese televisor Le bajás la corriente De los leds Ni loco La verdad que A ver El que lo quiera hacer Que lo haga Yo no digo nada Pero yo conozco muchos casos Además donde lea uno Le voy a hacer una captura A pantalla Para que vean Que el tipo dice No le cambié Al fin de antena Pero le quiero bajar La corriente a los leds Pero una cosa Es que trabajes en los leds Y le hagas el trabajo Y otra cosa Es que Es que Por supuesto Muchachos Si prestan atención Ahí a esa foto Yo lo quise Y se interrumpió El canal Para abrir el circuito Lo quise como amperímetro Hay una herramienta Muy linda Que es Una pinza amperométrica Que es la Pero es cara Y que mide corriente Continua En escala baja En escala de 2 amperes Es una unit Creo que la UTD No sé No me acuerdo El modelo La mini amperométrica Si Mide en una escala De 20 amperes Y de 2 amperes Y de continua Que no lo hace ninguna O casi ninguna Muy poca Eso te ahorra De tener que andar Sacando el conectorcito ese Le conectas la pinza amperométrica Ahí en el En el cable directamente Sin sacar el El conector Y chau ¿Cómo se pone? Nunca uso una pinza ¿Se enrosca en el cable ese? No No A ver No ¿Vos decís cómo se pone la pinza? Claro No La pinza Viste que tiene Como una Como una mordaza Una llave Bueno Nada Abrí la llave Metés el cable Y cerrás la llave O sea Mide la corriente No puede conectar nada Mide la corriente Por inducción Exacto No No Te ahorra Te ahorra el laburo De En este caso era fácil Porque era Desconectar un pin Y una pavada Pero en otros casos Se complica un poco más Viste Cuando tenés que andar Raspando la pista Cortando la pista Soldando O sea La pinza está piola Es más rápida Tendría que tener la pinza Para hacer la prueba Y ver si realmente Por ejemplo En este caso Con este Mide lo mismo Claro Exacto Si mide lo mismo Les tengo un poquito De desconfianza Me ha pasado Con corriente alterna Que mido la corriente alterna De un electrodoméstico Con el tester Y con la pinza Me mido otra cosa Me ha pasado Pero bueno No sé Hay una sonda Que se puede conectar A un multímetro común Que es Que es como Un multivuelta De alambre Pero Con forma de pinza Ajá El otro día El otro día Lo vi justamente En Youtube Como Uno que explicaba Cómo eran esas ondas Y está bueno Para no gastarse Por ahí En un test En una perométrica Fabricarla Uno mismo O comprarla Por eso Y en esto Que son 79 miliamperes Si ya les digo Que tuve diferencia En amperes En un aparato Eléctrico No sé Miliamperes Cómo andaríamos Y es algo Que es muy finito Para hacer Bueno Podés andar Por eso Esa pinza No sé Qué tal andará Me gustaría tenerla Para compararla Con un tester Y ver Si son los mismos valores Pero como es por inducción La corriente Como la mide Y todo Entonces Hay que ver Calculo que es buena Pero no la tengo Y no lo sé Y tampoco Con el precio Que se disparó Me la voy a comprar Me la iba a comprar Pero no Ya vale cualquier plato Bueno Entonces Gustavo La respuesta es esa A ver Yo le bajo la corriente A todo lo que sea Backlight Cuando reparo O sea tiras nuevas Tiras usadas Led nuevos Se la bajo la corriente ¿En qué proporción? En una proporción Idealmente del 50% Y si ya veo Que el 50% Es poco brillo Empiezo a subir Lo bajo al 40% O lo bajo al 30% Ya más o menos Existe resistencia A las comunes En caso de no conseguir SMD ¿Podemos poner Esta resistencia? Sí Yo puse eso Porque tenía a mano Eso para probar Pero sí Puedes poner resistencias Comunes Mientras te vaya El tamaño No hay problema Sí Yo quise hacer Algo Más o menos Prolijito Igualmente Le pifié Porque compré SMD De las grandes Y tenía que haber Comprado SMD De las chicas Pero bueno Ya está No me iba a volver Por otra resistencia Así que bueno Nada Eso era Lo que le quería comentar Para repartir Para Para comentar Lo de la corriente Bueno Vamos a seguir Un poquitito Que queda Me quedan Dos o tres cositas Los MOSFET ¿A dónde está? Vamos ¿Qué tenemos acá? Esto Acá ¿Qué tenemos acá? Bueno nada Otro dibujo A ver si lo puedo agarrar Un poquito Esta sí Otro dibujo Que nos muestra todo Lo que les expliqué Lo del canal Ven que Acá ya el canal Está formado El canal De circulación De corriente Ya está Acuérdense Siempre Lo sé El transistor MOSFET De canal N Es porque El drenador Y el surtidor Son los de canal N No Porque todo esto Sea de canal N Es al revés Tengan en cuenta eso Tienen que O sea Cuando es de canal N Es Las dos puntas Claro Las dos puntas Tal cual Y no de toda la parte De mayor superficie Eso es lo que voy Eso es lo que voy Y lo mismo Canal N Que no pincha La flecha Lo está pinchando A la inversa Ven la flecha acá Y al revés Sería P Los extremos Y N Era el medio Exactamente El canal P Esto sería P Exacto Y esto sería N Por supuesto Sería la inversa Que ese no sería Tan común No No lo van a encontrar Casi nunca La verdad que no Es más raro Que encontrar un transistor PNP En un driver Como me pasó a mí hoy Bueno Nada Tenemos el VGS Conectado a masa Conectado al gate Tenemos el Drenador a positivo El surtidor a A negativo O a masa El mismo símbolo Es lo mismo Que vimos hoy En dos gráficas diferentes Todo en una sola O sea Este dibujito Está bien clarito Bien Bien lindo Bueno A ver que sigue Pero la corriente Sería al revés La circulación es al revés La circulación acá Está en sentido Convencional Acá en el otro está al revés En el otro está al revés Exacto Exactamente Interesante esto Que se van a encontrar En los televisores nuevos Circuitos integrados Donde adentro tenemos Uno O varios Moffett ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí comenzamos para medir Es lo mismo Es lo mismo Ah, sí Sí, es lo mismo Vos tenés que buscar el data sheet Fijate La pata 5, 6, 7 y 8 Es el drenador Bien La pata 1, 2 y 3 Es el source Y solamente la pata 4 Es el gate Fijate el dibujito Una pavada Claro Tenés Una máxima tensión Drenador source De 30 volt Lo que sería La tensión Colector emisor En el bipolar Bueno Acá este es Drenador source De 30 volt Lo que aguanta Bien Y que es poquito ¿Por qué es poquito? 30 volt no es una tensión muy grande Porque es mucha la corriente Cuando tenemos mucha corriente Es poca la tensión Apónganse que nunca puede ser Las dos cosas juntas O sea No es que nunca puede ser Pero cuando nos vamos muy arriba Con corriente Tenemos que empezar a bajar la tensión La corriente Es de 10 amperes Fíjense que maneja Entre 10 y 12 amperes Y lo que nos está marcando Que la RDS ON Fíjense RDS ON Es la resistencia Drenador source Cuando está en saturación Cuando está el transistor Switcheado En ON Cerrado Fíjense Es 0,01 ON O sea Vamos a hablar en millón Son A ver Son 10,5 millón O 16,5 millón Millón ¿Está? De acuerdo Al VGS Si tenemos un VGS De 10 volt Es lógico Que la resistencia Sea más chica Y si tenemos un VGS De 4,5 volt La resistencia Es un poquitito Más grande Bueno Costúmense a encontrar 2,3,4,1 Pero en cápsula En formato de 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 Integrado Integrado Montaje superficial ¿Saben dónde Se suelen encontrar Estos integraditos Así que viene un solo MOSFET? Cuando ustedes Prenden el televisor Lo primero que Tiene que pasar Es que prenda El Backlight Inmediatamente Atrás Tiene que llegar La señal de video Vieron que Cuando prenden el tele Lo ideal sería Que las dos cosas Vengan a la vez Que vos te prendas El Backlight Con la señal Con el logo De la marca O con la imagen En pantalla Pero a veces Prende el Backlight Y inmediatamente Después Viene la señal de video La señal de video Se habilita Cuando a la TECOM Llegan los 12 voltios Que la alimenta O los 5 O de acuerdo Al tamaño En pantalla Esa alimentación Esa tensión De alimentación Supónganse Que son 12 voltios Vienen Desde la main ¿Bien? Bien Y El switch Que habilita O deshabilita Esos 12 volt Es un integradito De estos O sea Es un MOSFET Que por un lado Tiene A ver si puedo escribir En la main En la main Sí No A veces suele estar Este integradito Está o en la main O a veces puede estar En la TECOM Depende A veces suele estar En la main De un lado Tenés 12 voltios Por ejemplo En el surtidor Y de este lado Tenés 0 Y acá va A la TECOM Esto va a la TECOM Cuando El televisor Prendió y todo El procesador De la TECOM Le manda El estado alto Le manda Una señal acá Para que esto cierre Entonces Estos 12 voltios Acá Se te fueron acá Y ahí te aparecen Los 12 voltios En la TECOM Suele pasar Que este integradito Se rompe Se quema ¿Bien? Lo ha pasado Y vos Te prende el backlight Pero no tenés imagen Tenés sonido Pero no tenés video No tenés video ¿Por qué? Porque no llegan Los 12 voltios A la TECOM No llegan los 12 voltios A la TECOM ¿Por qué? Porque este está abierto ¿Se entiende? O sea Llega la señal Para que cierre Pero no cierra Porque está dañado Entonces los 12 voltios De este lado Nunca van a pasar Al otro ¿Tanto trabaja ese Como para que se queme? Y labura Y labura Sí, labura Labura Aparte lleva toda la corriente De consumo De la TECOM Sí, sí Trabaja A veces los hacen muy finitos O sea Esto porque es una exageración En este Pero a veces ponen Moffes que son mucho más chiquitos En corriente Y bueno La TECOM consume Y el Moffes por ahí Está medio justito En el diseño Y con el paso del tiempo Se quema O sea que se puede modificar Ponerlo más grande O sea Es más Vos para probarlo Puedes puentear esto Puedes puentear en un instante Y mandarle puentear esto Y chau Y ahí te va a aparecer Las 12 voltios en la TECOM Por ende va a arrancar el video Pero Pero lo que no podés hacer Es Dejarlo puenteado ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Suele pasar Que Vieron en los viejos Televisores de tubo Cuando nosotros Prendíamos el televisor La imagen Claro La imagen iba viniendo despacito Hasta que calentaba el filamento Y se veían Ya Se veían todos los desgarros de colores Y el tubo estaba medio Medio cocinado Con el avance Los últimos televisores de tubo ¿Qué hacían? Cuando El tubo estaba caliente El video venía de una ¿Se acuerdan? Que vos prendías el televisor Pasaba un par de segundos Y el Cuando lo apagaba Aparecía de una Claro Bueno Cuando lo apagaba Que quedaba el punto en el medio Bueno Eso es otra cosa Eso es otra cosa Yo lo que me refiero Es que el fabricante Lo que trataba de hacer Era que vos Vieras la imagen Sin todos los defectos Entonces Cuando el tubo estaba caliente Te mandaba el video de una El jungla El procesador Y el jungla Lo que hacían era Mandarte una señal Para que el video De repente Te apareciera en la imagen Que no pasaba Con los primeros Televisores de tubo Que vos veías la imagen Que iba apareciendo a poquito A medida que calentaba el filamento ¿Bien? En los últimos televisores De pantalla plana Eso no pasaba Si prestan atención Vos prendías el televisor Pasaban 3, 4, 5 segundos Y cuando el tubo estaba caliente El video Aparecía en la pantalla ¿Bien? Bien Bueno En los LED pasa lo mismo Si vos puenteás esto Y lo dejas puenteado Cuando vos lo prendas Vas a ver Lo primero que te va a prender Es el backlight Y vas a ver Cuando empiezan a trabajar Todas las tensiones De la TECOM Lo que es el VGH El VGL Todas esas tensiones Que están en la TECOM Que empiezan a laburar Vas a ver el video Con un montón De manchas En la pantalla ¿Bien? Un montón de defectos Que los vas a ver Si vos dejas esto puenteado Que no es la idea Por eso está este switch Que cuando te prende El backlight Al instante Antes de que se cumpla El segundo O al segundo Te manda el video Ese instante Es el que Le dejó a la TECOM Que se carguen Todos los filtros Las tensiones La tensión de VGH De VGL Que después vamos a ver Que son Para que empiece A trabajar la TECOM ¿Se entiende? O sea ¿Lo podemos puentear? Para hacer una prueba Sí Pero no para dejárselo Al cliente Digamos que queda feo No es que afecte Claro Queda feo Vas a ver todo Detrás de escena De cómo se genera La imagen El backstage De cómo se genera Hasta que se acomode todo Y vea la imagen ¿Se entiende? Bueno ¿Y qué me queda? Ahora se va a cortar Pero después seguimos Un poquito más Así ya terminamos Con este tema Esperen que voy a dejar De compartir Vamos a poner ¿Qué más tenemos? Está faltando una imagen Bueno Ahora la voy a buscar Mientras A ver si está acá Acá ¿Se ve eso? Sí Perfecto Bueno Ahora se va a cortar igual Así que ahora comparto de vuelta Acá tenemos Unos datos técnicos De un MOSFET Canal ¿Vale? ¿Vale?